Ayer tuvo lugar la recepción oficial que el Ayuntamiento de Chipiona tributa a los niños saharauis que pasan en nuestra tierra el verano dentro del programa Vacaciones en Paz. Los ocho niños, que este año conviven con familias de la localidad, fueron recibidos en el castillo por el alcalde Antonio Peña y el delegado de Cooperación, Javier Díaz, quien se comprometió a seguir trabajando con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Daros la bienvenida desde la Delegación de Cooperación Internacional, presentarme como el nuevo delegado de Cooperación Internacional, soy Javier Díaz Urado, dar el agradecimiento a la Asociación de Niños del Pueblo Saharaui, bienvenidos aquí a Chipiona, a los ocho pequeños que tenemos disfrutando de estas vacaciones, pediros disculpas por el retraso en la presentación con el problema que hemos tenido con el nuevo cambio de gobierno. Lleváis ya disfrutando un mes de vuestras vacaciones aquí en lo que es nuestra Chipiona, con vuestras familias y demás, pero nos ha sido imposible daros este recibimiento. Que a partir de ahora, como nuevo delegado, ya me he presentado lógicamente, me gustaría abrir nuevos lazos con las familias para ver en lo que podemos ayudarnos, ver lo que se ha dejado en el camino estos años atrás y ver cómo podemos proyectarnos para las próximas visitas por parte de estos niños que lo acogéis tan gustosamente cada verano. Por su parte, José Antonio Fernández, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, hizo un repaso de la labor que se viene realizando desde la asociación. Además, destacó la cantidad de alimentos enviados y actividades realizadas con los niños. Durante 17 años estos niños han venido visitándonos aquí a Chipiona. En primer tiempo lo fue como un grupo de amigos de Chipiona, solidarios con el pueblo saharaui, y encomendado o comandado por nuestro amigo José Manuel Rey. Y desde el año 2002, el día 13 de octubre exactamente, en que nos constituimos como asociación, como una ONG, pues yo asumí el cargo de presidente y afortunadamente lo vengo desempeñando hasta este momento. Durante este tiempo hemos realizado dos programas, los más importantes, como son Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz. En este tiempo hemos enviado 27.800 kilos de alimentos. Y como niños hemos ido acogiendo a 102 niños exactamente, contabilizando los 8 que tenemos este año. Normalmente suelen venir 10 niños. La labor de esta asociación, para mí por lo menos lo más importante son las familias, esas familias, esas mujeres que están ahí, que son las que verdaderamente son las verdaderas artísticas. Esta asociación, no existiría sencillamente, porque si no hay una madre capaz de acoger un niño de estos, o que de poco puede servir de fuerza, para que... Quiero recordar que la colaboración de nuestro ayuntamiento en estos fines son indispensables. Los gastos de estos niños, me refiero al desplazamiento de estos niños desde los campamentos refugiados de Saharaui, desde Indú, hasta nuestra localidad, suponemos que este es importante, que en ningún caso puede ser asumido, por las familias que ya tienen bastante con tener a estos niños, darles de convenio, de estilo, facilitarles ese emoción, y darles lo más importante que es el amor. Para cerrar el turno de intervenciones, el alcalde Antonio Peña se mostró muy orgulloso por la incansable tarea de las familias, pese a los tiempos que corren, y aseguró que la Corporación Municipal estará presente impulsando este tipo de iniciativas. Como alcalde de este pueblo, como alcalde de los ciudadanos chipionas, representante de todos los ciudadanos chipionas, yo me siento orgulloso de todas las familias que están aquí. Me siento orgulloso porque estamos viviendo momentos muy difíciles, momentos en los que la crisis nos está afectando a todos, y nos está afectando a todos en todos los sentidos. Si no hubiesen personas como ustedes, que estáis dispuestas a dar siempre un poquito más, difícilmente podríamos hacer nada. Y yo creo que la labor del ayuntamiento tiene que ser la de colaborar, la de estar presente y la de intentar poner ese granito de arena que muchas veces os falta para poder llevar a cabo cosas como las que estáis haciendo. Algo tan bonito como es darle felicidad a un niño durante un mes, dos meses, o durante el tiempo del verano que esté aquí, es tan importante, es tan bonito, que es muy difícil de poder valorar. Daros las gracias por la labor que realicéis, que estáis realizando, y animaros a que sigáis haciéndola. Contar con la colaboración del ayuntamiento, que la vais a tener en todo momento, y deciros que estamos aquí dispuestos para trabajar, que es lo que realmente queremos hacer. Trabajar por conseguir el mayor bienestar de nuestro pueblo, el mayor bienestar de nuestros ciudadanos, y cómo no, pues aquellas actividades como las que estáis emprendiendo ustedes, de poder hacer feliz a niños, que es al fin y al cabo lo único que se persigue. Muchísimas gracias. Sabéis que tenéis a vuestra disposición este alcalde, esta alcaldía, estos concejales, este ayuntamiento, para todo lo que necesite.